La investigación es un factor fundamental para afianzar el liderazgo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y cumplir con el compromiso más alto de servir a la sociedad tabasqueña, señaló el rector Guillermo Narvaez Osorio durante la entrega del reconocimiento al mérito científico 2023 a 12 profesores e investigadores de esta casa de estudios que obtuvieron el mayor puntaje en la evaluación realizada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. El mérito científico es un reconocimiento a los cuerpos colegiados por elevar la productividad y apostar a proyectos que se reflejan en beneficios tangibles para la sociedad. A ustedes, ganadores del reconocimiento al mérito científico, mi felicitación y mi agradecimiento por la tarea que llevan a cabo para mantener en alto el nombre de nuestra institución. Valoro y valoramos en toda su dimensión lo que ustedes han ido consiguiendo en estos últimos meses. Narvaez Osorio dijo que bajo esta óptica la transferencia de conocimientos debe ser un ejercicio prioritario para los integrantes de la comunidad juchimán, así como el estudio de los fenómenos naturales y todo aquello relacionado con el devenir del ser humano. Por su parte, el doctor en Ciencias de los Alimentos e Ingeniería Bioquímica, Pedro García Alamilla agradeció por apoyar los proyectos que han sido evaluados y exhortó a los científicos del país a redoblar esfuerzos y sumar desde sus áreas de conocimiento a realizar trabajos de cooperación con un fin común, que es la transferencia de tecnología, debido a que no puede existir una educación sin investigación. Hoy no me queda más que agradecer a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por facilitarnos a realizar esta maravillosa profesión que nos hace crecer como seres humanos y que nos da sentido de pertinencia en nuestra universidad, para nuestra universidad y para la gente que constituye la universidad. Los reconocimientos fueron en las categorías de trayectoria científica destacada, investigadores consolidados e investigador joven para los profesores de diversas divisiones académicas de la UJAD. La ceremonia se realizó en el lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza. Asistieron el director general del CECITED, Gerardo Humberto Arevalo Reyes, y el secretario de Investigación, Postgrado y Vinculación, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, entre otros funcionarios universitarios. Con imágenes de Lucero Andrade, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias.